Tres medios, tres opciones, tres formas de mirar la noticia, porque la verdad nos une. Milton Peralta de Diario El Volcán, Daniel García de Enlace Zapotlán y Carlos Grijalva de la Mejor 93.5 FM. Unen Críticas, propuestas e información para así llevarte un debate justo y verdadero. Y así poder hablar los tres de frente, porque hablar de frente es nuestro compromiso. ¡Comenzamos! Muy buena tarde, siendo la una de la tarde con ocho minutitos, totalmente en vivo aquí desde Cabina. Pues me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, precisamente porque estamos empezando este programa tan bonito que se llama Hablemos de Frente. Y como es costumbre, vamos a presentar a los coautores, precisamente, no menos, pero igualmente importantes los dos. Primero, a Milton Peralta de Diario El Volcán. Muy buena tarde, Milton, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Carlos, Daniel, y a todo el auditorio que nos está escuchando aquí en La Mejor 93.5 y que nos está viendo en Diario El Volcán y en Enlace Zapotlán. Es correcto. Y mi estimado Daniel García de Enlace Zapotlán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, Milton, ¿cómo están? A todos y saludando a todo el auditorio de La Mejor 93.5 FM y, por supuesto, también a quien nos ve en Enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Es correcto. Pues, a ver, muchachos, ¿cómo les fue en toda esta semana con cuestiones de información, con cuestiones de todo? Que, por cierto, tenemos un saludito muy bonito que mandar. Muy especial, sobre todo. Háblen un poquito, sin albur, al micrófono, porfa. Muy especial, ¿no? El saludito. A dos fans que nos han salido en estos días. ¿Son dos fans? Una enfermerita que nos encontramos, ya me están golpeando. Y con el micrófono, mi hermano. A una enfermera le mandamos saludos que nos atendió el otro día en el Seguro Social. Fui a llevar a mi mamá y nos ve cada semana y nos escucha. Y le mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte de los tres, ¿no? Pero el otro saludo viene también muy especial. Espérate. Ese es lo de Carlos. Espérate, mi hermano. Espérate. Oye, bueno, la enfermera, muchísimas gracias por hacerle caso a estos tres, ¿qué se llama? Pues, tercia de locos, ¿no? Diría, par de locos y una loca por Daniel. ¿No, Daniel? No, no. La verdad, no, no. Está dormido todavía. Está cachando moscas. Pues, muchísimas gracias a la enfermera, precisamente, que nos mandó los saludos. Y también el otro, muy especial, de verdad, me hizo todo el día de ayer, me emocioné, no te miento, presumí, en mi pueblo que es Chihuahua, precisamente, presumí los saludos de esta forma tan bonita de mandarnos a la señorita Carla. Carla, muchísimas gracias, Carla. Creo que los tres medios coincidimos en que nos emocionó que nos dieran esa importancia. ¿Cuál es su apellido, disculpa? No sé. ¿Cuál es su apellido? Como la ciudad. ¿Chapotlán? Ah, no, ¿ah? No. Carla, Guzmán. Está bien. Muchos saludos a Carla, Guzmán. Muchísimas gracias. Sí, pues, bueno. Por seguir a esta tercia de locos, ¿no? Me da muchísimo gusto. Digo, en lo personal, me emocionó. Sí, digo, nos damos cuenta que sí nos están viendo. Claro. Malo que no nos vieran. No, y aparte, el crecimiento que ha tenido este programa en las últimas semanas ha sido impresionante, ¿no? También. Así es. Con esta participación de los tres medios de comunicación. Pues, ¿qué dice que hablamos sin fundamentos? Bueno, pues, déjenme les digo. Ya, no profundices. Ya, tranquilo. Un saludo y ya se acabó. Muy bien, pues, vamos a los temas, ¿no? Vámonos a los temas. Es correcto, mi estimado Milton, porque tuvimos, antes que nada, una expo agraria dos mil veintiuno después de un confinamiento, después de una pandemia. Salís. Bueno. Expo agrícola. Sí. Si no agraria. Bueno, expo agrícola. Este, un, después tuvimos una, una expo atípica, tuvimos una expo con muchas cosas buenas, con muchas cosas malas. Entonces, tuvimos una expo que reflejó el sentir del campo, que reflejó el sentir de una industria que nos ha hecho fuertes en esta pandemia, ¿no es así, Milton? Exactamente. Fue una expo donde había muchas dudas de cómo iba a reaccionar los empresarios y la gente que se dedica a esta área, pero nos damos cuenta, ya platicando y andando ahí por los tres días, que el campo tuvo un crecimiento a nivel regional del treinta y cinco por ciento el año pasado, ¿no? Que es un número brutal, considerando que estábamos en pandemia. Y lo que pasó en estos tres días, pues fue, fue importante, ¿no? Porque dejaron una derrama grande en la ciudad, todavía falta recolectar los números finales, ¿no? De más o menos cuántos asistentes, cuánto fue las ventas, pero nos tocaba ver, Daniel, camionetas y camiones que llegaban, compraban desde las herramientas, semillas, fertilizantes, hasta tractores y tractores, ¿no? Sí, sobre todo. Compra de tres tractores, así como quien va a la tienda a comprar unas papas y un chesco, así... Espérate, espérate, que está haciendo falso ahí. Así como quien va a la tienda a comprar unas papas y unos chescos, así llegaban y, no, pues me llevo tres tractores de estos y, ah, qué bonito. Así como, oye, sí, nada baratos. No, bueno, en ese ambiente no sé si eran baratos o eran caros, para mí eran carísimos, ¿no? No, pues yo no me iba para atrás con los números. Sí, incluso hubo, hubo, hubo incluso ventas hasta en dólares, ¿no? O sea, había puesto a la venta artículos para el campo, en especial estos famosos drones de esta marca, que es que, bueno, es muy reconocida por el tipo de drones que utilizamos para la grabación de videos y demás. Bueno, pues hay unos drones especializados para el tema del riego del campo y todo, todo se vendía en dólares, tanto el tema del equipo como tal, así como el equipo especializado para recargar baterías y demás. Entonces, hubo algunos japoneses también por ahí, que incluso estuvieron haciendo esta demostración, el tema de, pues bueno, de varias cosas, el concepto, pues... Con respecto a los drones. Sí. Oye, pero la mentalidad de Milton, bien tétrica, ¿eh? Que decía, yo esperaba que se despedazaran. Ah, bueno, a ver, nos estuvieron 20 minutos asoleándonos, esperando que volara el drone, nomás para que lo subiera y lo bajara, así de, pues ya, ya voló. Apera, que es mi buen, por lo más que haga una vueltita, ¿no? ¡Qué explotación! Nos roció agua, como ejemplo de cómo regaría el fertilizante directamente, ¿no? Pero así como que, o sea, ya es todo. Pero bueno, la tecnología que traen de que se supone que van volando, tú les rastreas el área que quieren que vuelen y que fertilicen, y pues solitos hacen el trabajo, ¿no? O sea, si se encuentran un árbol de frente, pues lo esquivan solos, ¿no? No es tan necesario que alguien los está manejando. Y toda esta nueva tecnología que presentaron los tractores que vimos que se manejan solos, con GPS, o sea, muchas cosas, muchos avances tecnológicos del riego por goteo, platicábamos en una, bueno, platicaban más bien en una conferencia sobre el agua, ¿no? Dicen que critican mucho que el campo desperdicia mucha agua, me dicen, pero ya no es cierto. O sea, todos los plantillos que hay en su mayor parte son por goteo y directos, ¿no? O sea, ya directamente a la plantita, unas cuantas gotas y vámonos. O sea, ya no es como antes de que había que regar y desperdiciar. Y ponen el ejemplo, ¿no?, de que una ciudad desperdicia normalmente entre el 40 y el 60% del agua potable. Demasiado. Por los drenajes, por las goteras que hay en las casas y eso, dicen, y el campo no desperdicia tanto. También hacen mucho la reflexión de que es importante y necesario hacer una reforestación masiva, ¿no?, en la región, porque ya hace falta mucho, ¿no? Estamos viendo este calor, tantos incendios y todo. Quieren también apostarle a la reforestación, porque para ellos también un clima como este, pues tampoco les conviene, ¿no? Necesitan el agua para consumo humano, pero también para la cuestión agrícola y la parte económica. Es correcto. Pues bueno, llegamos al primer corte. Es la una de la tarde con 17 minutos. Vámonos al corte de voladita y regresamos, ¿les parece? Vámonos. Uno para todos y tres para hablar de frente. Comunícate con nosotros. Tres cuarenta y uno, cuatro doce, setenta y siete ochenta y uno. Somos la radio que te pone en movimiento. Cuatro países, más de cincuenta estaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica. Aquí no más somos la mejor. No, no mejor. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos quedamos precisamente con... Deja de teclear, compa, se mete todo el ruido. Te quitamos micrófono, nomás por eso. O sea, recuerda, en este programa yo no te hago bullying. El bullying viene en el noticiero, Daniel. Ay, ¿por qué se mete ahora así? Anda de nena el micrófono. Anda de nena este vato. Sí, ya tú no se mete. Bueno, nos quedamos precisamente con el hecho de la expo agrícola, ¿sí? Que ya nos comentaban que vieron drones, vieron, pues, que sí se empezaron a mover varias cosas, ¿no? De productos, pues, grandes, ¿no? Que tal vez para uno que no es de campo sean muy caros, pero tal vez para los agricultores sí eran algo económicos, ¿no? Y se supone que dan precios especiales, ¿no? Sí, lo importante de todo esto es de que sí hubo una reacción, no como se esperaba, pero hubo una reacción importante. Pues parece que los números en cuanto a afluencia de gente sí van de acuerdo a lo que esperaban. O sea, sí estuvo, al parecer, como se esperaba. Esperaban que fuera poca gente, ¿no? Que a lo mejor no hubieran muchos, pero sí hubo un buen movimiento y estuvimos observando cosas que, a lo mejor para nosotras son muy novedosas y para ellos ya es algo más común, ¿verdad? Sobre todo, lo que se resaltó mucho, el tema del protocolo COVID, anti-COVID seguro, se contaron con tres túneles sanitizadores, en dos ingresos y en el área de los baños. ¿Y dónde estabas cobrando? Ahí para que la gente... ¿Dónde estabas cobrando? No, donde no nos dejaron cobrar, porque no nos dejaron. No, pero también andaban mucho los elementos de protección civil. Si te veían con el cubrebocas, por favor... Por favor, súbetelo, incluso a mí dos, tres veces me llamaba la atención. Levanta, es que estoy tomando agua. No, toma, súbetelo. Ok. Mira, para acá tenemos WhatsApp y tenemos una manita de un pulgar. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Estamos en vivo, comuníquense. Mándenos sus... Comentarios. Sus comentarios, sus comentarios, al 341-412-77-81-81. Es correcto, Daniel. Pues bueno, comentarnos más de esta expo agrícola. Muy bien, pues hubo de un poquito de todos. Hay que presumir también que tuvimos como medios de comunicación, los tres, un stand donde estuvimos trabajando, mostrando también lo que hacemos, ¿no? Y principalmente, pues, informando, ¿no? Desde ese punto de lo que estaba aconteciendo al momento. Y aparte de grandes empresas, también hay escuelas educativas, ¿no? Tanto como el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, el Instituto Tecnológico de Tamazula, el CECITEC de Zapotiltic, pues mostrando lo que los alumnos hacen, ¿no? Trabajos especiales que pudieran ser llamativos para los empresarios. Y también esas cuestiones de vinculación que ha tenido Dima, quien hace la expo agrícola, también es importante, ¿no? Vincular las instituciones educativas con los empresarios para poder trabajar de la mano para que los muchachos puedan tener un empleo al momento de regresar de su escuela, ¿no? No, y cabe resaltar que en el área en el que estuvimos Milton, yo, y por supuesto el invitado especial de La Mejor. Porque el otro invitado, pues, lo acababan de operar y no podía ir. Entonces, llevamos a Carlos, yo a la mejor. Gracias, gracias. No, fíjense que los tres medios estuvimos en el pabellón de innovación. Precisamente, hemos sido considerados como los medios más innovadores. Entonces, nos han considerado como los medios de una mayor actualización en cuestión al trabajo colectivo, a este trabajo que hemos realizado como medios de comunicación, como prensa. Y bueno, pues, estuvimos obviamente compartiendo plataformas ya, como lo dijo Milton, con el TEC Tamazula, por ahí también algunas otras cuestiones con el Centro Universitario del Sur. Estuvo también Radio Universidad, entonces estuvimos todos, estuvo Radio La Mejor. Entonces, pues, hemos sido uno de los medios de la innovación en el que se nos ha considerado porque, pues, creo que DIMA y esta plataforma del Expo Agrícola, pues, bueno, ha dado otro paso importante al mundo de la tecnología y a la nueva normalidad que, pues, nos ha forzado todos a estar con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ese fue el concepto, los temas de innovación y fue precisamente, pues, lo que se nos dio a nosotros. Tuvimos, ahora sí que nosotros tres que estamos en la mesa, pues, tuvimos esa vinculación y esa oportunidad de decir, nosotros sí somos ya medios de innovación y por eso estamos donde estamos. Pues, de hecho, estamos innovando el hecho de cooperar, ¿no? Sí. Tanto en noticias como en todo, ¿no? Eso es lo chido, ¿no? Lo bonito que no haya... Exacto cuando hay que cooperar para los chescos, que no coopera Daniel. Híjole, Daniel, como colea, compa, eh, no, 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 no. Que vamos a desayunar, sí, que vas a pichar. ¿Qué pasó, Dani? Nos invita a las amas. Tenemos mensaje, tenemos mensaje, dice, buenas tardes, ingeniero. A mí lo que me llamó la atención mucho fue lo de las águilas que usan para el control de aves en la industria agrícola. Algo muy innovador y sustentable con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Es correcto lo que nos está diciendo. Sí, es cierto, está enfrente de nosotros. Sí. Fueron vecinos, de hecho, de ahí de nuestro stand. Oye, pero el hecho de decir cómo podemos cuidar el campo, el medio ambiente, de que lo que estemos plantando no tenga químicos extras para que puedan llegar a tener alguna reacción con los humanos. ¿Cómo podemos eliminar estas plagas? Muy simple. Le metes el depredador común. Pero ahora, yo les preguntaba, le dije, ¿qué pasa con las aves que se están, que son las que espantan, no? Me dicen, ¿que las come o qué? Me dicen, no. O sea, nada más con su sola presencia se retiran de esa área. O sea, tampoco las matan, ¿no? Ni acaban con ellas. Simplemente es para que se retiren un poquito de esa área, ¿no? Y se vayan a otros lugares. Que la verdad es un proyecto bastante interesante, ¿no? Y que está aquí en Ciudad Guzmán. Lo más chido. ¿Cómo se llamaba? Raptor, algo así. Raptor. Sí. Y está aquí, allá por la Zapuztlatena, más o menos. Así es. Dice por acá, hola, buenas tardes. A mí lo que me fascinó es ver a La Peligrosa. Está bien chula. Creo que fue lo que más llamó de la atención de nuestro estado. Sí, yo creo que. De hecho. Sí, bueno. Nos hablaban nomás para que la lleváramos. Estuvo bien. Sí, pero bueno. También tenemos otro tema muy importante, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Eso lo hablamos en el siguiente tema. Tenemos otro mensaje. Que dice, qué malo que esos eventos lo hagan cuando muchos estamos trabajando. En fin, son eventos para gente rica. Pues no lo vería así. Yo creo que el evento sí hubiera estado mejor si lo hubieran hecho un sábado o domingo. Pero también hay que ver la situación porque está muy dedicado este evento para la gente del campo. Sí. Sí, para los inversores de campo y todo eso, ¿no? Hay muchas cosas, personas que somos más de la ciudad, que podemos ir, ver, checar cómo se está trabajando en nuestro campo, con cosas innovadoras, como por ejemplo lo de las águilas, los drones. Pero también había otro tipo de empresas, ¿no? Algo también. Que por ejemplo, espérame, estaba por ejemplo otras empresas de combustibles, que es, por ejemplo, Grupo Octano, que tenía sus juegos así muy simples, que te regalaban puntos. Automotrices. Automotrices también. O sea, había para todo, ¿no? Pero sí hubiera sido mejor que lo hubieran hecho sábado o domingo. Pero siempre lo han hecho así. Siempre ha sido. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién sabe por qué? O sea, es mejor que lo hagan en un sábado y domingo donde pueden tener más afluencia. Ahora, déjenme. Porque, por ejemplo, también teníamos stand de venta de comida y venta de cosas innovadoras. Por ejemplo, nuez de macadamia. Ah, muy buena. Gracias, Héctor. Yo compré una Nutella de macadamia. Uy, mira. Chulada. Ya me atasqué como ocho o diez paletas. Fíjense, y lo que más me llamó también a mí la atención, digo, es primera vez que en este caso tu servidor participa en la Expo Agrícola y qué mejor participando como expositor. Lo que me llamó mucho también la atención fue que lo que bien empezó, bien terminó. ¿Por qué? Porque normalmente el cierre se ha prestado en otro tipo de asuntos, más fiestero, más de hacer algo pues ahí en grande ya fuera de lo que es una exposición. Yo platicaba precisamente con Jaime Cuevas, quien es el director Dima, y yo le expresé efectivamente que me encantó a mí cómo se dio el cierre y pues tratarán ellos también de buscar que en los próximos años sean los cierres de igual manera así, que lo que empezó como una exposición termine como tal. Porque creo que eso le da mucha mayor vista y hubo incluso no solamente él, o sea, hubo muchos comentarios de los expositores de fuera, no solo de los que llegaron de aquí mismo del interior de Jalisco, sino de toda la República, en los que dijeron exactamente lo mismo. Me gustó cómo terminó. Por ejemplo, anduvo el secretario de Desarrollo Rural de Colima, vinieron alcaldes de Hidalgo, del estado de Hidalgo, exclusivamente a ver cómo se hace la expo, vino gente de Michoacán, de Nayarit, de muchos lados, ¿no? Vimos otro tipo de productos, porque la gente piensa, pues, berries, aguacates, vimos las nueces de Nakademia, que es Nakademia, que es una empresa local, familiar, que está, le está yendo muy bien. Oye, por cierto, ya hay empresas que están haciendo vino tinto muy bueno, así cada rato pasaba por ahí para hacer una prueba. Por un probadito, hermano. Señor, ya es la quinta vez que pasa. Oye, también hay que recordar a los amigos de SCIO, Seguridad Privada, que precisamente ellos dijeron, vamos a regalar una cámara con un sustento de energía solar, muy buena, de muy alta calidad, la vamos a rifar, o sea, y se va a regalar. No importa que no contraten el servicio, simplemente por haber ido al puesto y anotarte, podías participar. Eso se me hizo muy chido. Otra de las innovaciones, ¿no? También el tema de un pequeño panel solar que ya tenga la cámara y que ya se alimente con la propia energía solar. Exacto. De hecho, había varias empresas ya para cuestiones agrícolas y de maquinaria, ya con cuestión solar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esta empresa de SCIO, este, SCIO, perdón, es de que tenía este tipo de lámparas. Ahora, ¿le quieren poner, cómo se dice, seguridad a tu huerta o cosas así? A tu casa. Incluso a tu casa y sin que se vean los cables, pues ahí está, ¿no? La cámara que era inalámbrica y todavía un sustento solar. Cámara, ¿no? También rifaron unos de esos aparatitos que dan toques, ¿sabes? Que yo probé uno con Daniel y sí, sí funciona. Hay que dar un al suelo como cinco minutos. No, 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 no. Está funcionando, se diga, ah, me voy a llevar uno. Así es. Pues bueno, llegamos al momento de irnos a otro corte más. Entonces, vámonos y regresamos de volada. No se busca hablar por hablar. Aquí damos la cara para hablar de frente. No se busca hablar de frente. No se busca hablar de frente. No se busca hablar de frente. Todos tienen su opinión Y aquí la hablamos de frente Volvemos Y regresamos muchachos Siendo la una de la tarde con 36 minutos Pues bueno Ya cambiando de tema de lo de la expo agraria Cambiando de tema de No ¿Cómo era? Expo agrícola Me confundo con ese nombre Cambiando de tema A un tema también muy importante Ah mira, tenemos llamadita Caray, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nunca tienes un nada? No, ya no Se equivocaron Eran cobrándote De pase a pagar por favor Diablos Ya me encontraron Pues bueno, otro tema muy importante Es que es precisamente Los incendios que son forestales Los de dentro de la ciudad Los incendios que hemos vivido Tan siquiera esta semanita Ha estado algo activa Sí Sí, efectivamente Pues sí, la verdad Y vaya que el municipio y la región sur Pues ya Yo creo que estamos cayendo a una A una Contingencia Ambiental No estamos Ya estamos Ya estamos dentro de Incluso tú puedes voltear Y puedes ver un ambiente Como si lo estuvieras viendo En la zona metropolitana De Guadalajara Incluso el día que se dio Aquel incendio Para este rumbo Para el lugar de Gómez Farías Eran dos Sí De hecho fue Pues prácticamente Lo que Levantó esta Alerta Atmosférica Aquí en Ciudad Guzmán Esas Típicas alertas Era el que estaba entre los límites De Zapotlán y Tamazula ¿No? Sí Ese fue otro también También había otro acá en Gómez Los límites de Guzmán y Gómez Sí Y luego aquí en la ciudad El Acá para La colonia Pasor de Arriba También el que Fuimos por el libramiento sur Enfrente a la expo precisamente Andale Este Son muchos O sea ¿Qué está pasando? Fue una contingencia ambiental Y la contaminación era como si estuvieramos en la Ciudad de México ¿No? Ya Y lo interesante es que la autoridad no dijo nada Y la gente se llega con su día normal ¿Cuándo? En la Ciudad de México Por esos grados de contaminación Aplican el doble No circulan O sea que la mitad de los vehículos se paran Muchas fábricas tienen que parar La gente no tiene que salir de su casa Y aquí seguíamos como si nada Y es una situación muy preocupante Porque No nos interesó No sabemos qué es eso Pero ya lo estamos empezando a vivir Sí Pero ¿Sabes a cuántos y mecas llegamos en estos días? Tuvimos el máximo Fueron doscientos cincuenta y uno Por eso tengo que estar con la Ciudad de México Sí Bastante Pero bastante ¿Qué onda, no? Y es que no Pero un comunicadito, ¿no? De señores Cuídense Quédense en casa Quédense en casa Quédense en casa Quédense en ejercicio Nadie hace caso de eso de quedarse en casa Y lo peor de todo Que ya Que no hay ni siquiera una estrategia como tal Que se puede implementar aquí en Ciudad Guzmán O sea Aquí Como ya lo comentábamos Hay gente que todavía tiene esa mentalidad De que Aquí no pasa nada Aquí no vamos a caer como allá Oh, déjenme les digo Aquí lo que Lo de la contingencia mental Esto ya lo tenemos Aquí es De que las autoridades correspondientes Empiecen a empezar a tomar medidas Con respecto al tema vehicular Al tema de fogatas Ya al tema de todo Yo creo que ya Ciudad Guzmán Debería de dar Ese otro paso Digo Si lo catalogan mucho De que somos ya una ciudad media Porque no lo bajan No lo bajan de Ciudad Media Bueno Entonces Si ya somos Ciudad Media Entonces ¿Por qué no se empiezan A hacer O a realizar Este tipo de métodos Para Este tipo de Contingencias ambientales? Es correcto Y de hecho Lo que llama mucho la atención Sobre esta contingencia ambiental Con respecto a los incendios Que se dieron De todo tipo O sea Fueron de En industrias Fueron también Forestales Lo que llama mucho la atención Es de que La mayoría Han sido provocados Si Si Solo lo de la bodega Que fue una bodega De plásticos Un taller Que al parecer Tuvo un desperfecto Uno de los vehículos Y Si al parecer Empezó a agarrar Y agarró todo Y agarró bonito Entonces Pues no es la primera vez Que estamos en contingencia Las semanas pasadas Estábamos así A un pasito Pero hoy ya Ya lo vivimos Muy claramente Y es momento de reflexionar Como sociedad De que tenemos que cuidar Nuestro ambiente Que nos lo estamos acabando Recordemos que el gobernador Esta misma semana Hizo Una alerta De sequía extrema Para todo el estado De Jalisco Porque se esperan Hay incendios Muy fuertes Hay muchos incendios No solo en Jalisco La semana pasada Lo comentábamos Que el 65% Del país Estaba sufriendo La semana pasada Incendios forestales Y lo cual Son cifras Muy alarmantes Y otra vez La secretaría Encargada Que es la CONAFOR Pues vuelve A tener Una baja En su presupuesto Un 8% Aunado Al que le hicieron El año pasado Pues ya Tienen un 16% Menos de presupuesto Para poder combatir Y sobre todo Prevenir incendios Si de hecho También lo que es La expansión urbana De aquí De Tan siquiera De Guzmán De Zapotrán el Grande O de La comunidad Ciudad Guzmán Al momento De irse expandiendo Como que no están Teniendo en cuenta Lo que son Los árboles O sea como que dicen Aquí vamos a construir Vamos a tirar todo Y al final Queda un solesazo Que empieza a levantar Las temperaturas Muy cruelmente No hay alguien Un arbolito ahí Que te guarde la sombra O sea como que ya Están construyendo Sin tomar en cuenta El medio ambiente De hecho En la ciudad Si volteamos a ver Hay pocos pulmones Pocas áreas verdes Salvo el jardín Las peñas No hay así áreas Muy verdes O algo de relevancia Porque si tenemos Parquecitos Si si pero muy pequeños Pero muy pequeños Con muy pocos árboles Creo que si estaría chido Que empezaran a Hacer este Replantar Los árboles Para que se Se viva un ambiente mejor Lo irónico De la alarma De la contingencia Y del incendio Es que fue En el día mundial De la tierra Cuando ya van a reflexionar De que hoy es el día mundial De la tierra Cuídenlo Y nosotros estamos En contingencia Ah que dijeron Que quememos Órale Como que celebramos Órale Ahí está Que por cierto En el periférico Me mandaron Muchísimos mensajes Del incendio Del periférico Diciéndome Eh Que está pasando Con el Meños No No fue el Meños Para empezar No está ardiendo Ese si está bien No Si está ardiendo Pero no de ese tipo De forma Ah bueno Las llamas Llegaron a alcanzar Los cuatro metros De altura Si bastante Vinieron bomberos De Ciudad Guzmán Protección Civil Zapotiltí Muchos que estaban En descanso Tuvieron que irse Sabes que hubo algo Una reacción muy bonita Que casi no hemos comentado Es que mucha gente Se dejó ir Muchos empresarios Se dejaron ir Con camiones con agua Pero mucha gente Empezó a llegar Con agua Y con otros productos Para los bomberos Órale Para entregárselos A la mano A los bomberos Para que se refrescaran A pesar de que duraron Fueron dos o tres horas Pero si llegó mucha gente Con productos de agua Y cosas para refrescarse Tienes toda la razón Porque nuestros bomberos Tan siquiera De aquí de Jalisco Y creo que puedo hablar Generalizar Los bomberos De todo el planeta No nomás de Jalisco De todo el planeta Tienen unos tamaños Pero enormes Porque el hecho De arriesgar la vida Acercarse al incendio Está no cualquiera No cualquiera No cualquiera Luego ver Ver las imágenes De cuatro o cinco metros Las llamas El humo Y el calor Que se sentía Estando retirados Imagínate ahí Adentro Es muy honorable Lo que ellos hacen Y también No hay mucha conciencia Sobre la labor Que ellos Y fue muy bonito Ver a la gente Que llegaba Con sus garrafas De agua Y garrafones Para ellos Sobre todo el riesgo Como tal Por el tema De que ya había Consumido algunos vehículos Imagínate Algo más Fuerte todavía Hay partes Donde el pavimento Parecía que estaba hirviendo Ahí No sé Llegaron a ver Así Así como que Cuando el agua Está hirviendo El chapote Hirviendo De la temperatura Que estaba Es correcto Pero bueno Llegamos a El último corte Vámonos a un corte Regresamos de volada Ya es la una de la tarde Con cuarenta y cinco Minutos Mándenos sus mensajes Mándenos ahí A decir los saludo O se los recuerdo De todas maneras Lo leemos aquí Ahorita decimos Unos saludos Que traemos ya acá Ahora le puedes Ánimo Porque todos Tenemos una opinión Una opinión Pero es mejor Cuando se habla De frente Regresamos Hoy más que nunca La educación Es un reto Y tu meta Debe de ser Estudiar En TecMM Unidad Académica Tamazula Tenemos un lugar Para ti Nuestra oferta educativa Consta De cuatro ingenierías Ingeniería Electromecánica Ingeniería En administración Ingeniería En industrias Alimentarias E ingeniería En innovación Agrícola Sustentable No olvides Que nuestra venta De paquetes Es a partir De marzo Si necesitas Información Puedes contactarnos En el teléfono 358-103-0060 Extensión 1022 Será un placer Atenderte Somos la radio Que te pone En movimiento Cuatro países Más de 50 estaciones En México Estados Unidos Y Centroamérica Tres cabezas Piensan mejor Que uno Estamos de vuelta Estamos Hablando de Frente Y regresamos Mis estimados Siendo la una de la tarde Con cuarenta y ocho minutos Por acá tenemos Mensaje Y dice Saludos Tercia de mamarrachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por sus saluditos Se lo queremos De corazón Pues bueno Tenemos otro tema Muy Importante Sí Muy importante Muy Como diría Emocionante A mí me emociona Por el hecho De que nuestros Profesores Ya los van a empezar A cuidar ¿No es así? Sí Va a empezar A partir del día Veintiocho De abril Y hasta el cuatro De mayo A ser vacunados Todos Dicen que todos Los maestros Y personal directivo De las Diferentes escuelas Diferentes escuelas Con los adultos mayores Así lo informó La Secretaría De Educación Jalisco Y lo está replicando La DERCE De esta región De Ciudad Guzmán Donde llaman Donde llaman a que ¿Por qué? Porque cada vez Estamos a un paso De que empiecen Las clases presenciales ¿No? Sí En teoría El asunto es que Como dice Daniel No han terminado De vacunar A los adultos mayores No ha llegado La segunda vacuna Para los adultos mayores Que dicen que Posiblemente llegue Para Ciudad Guzmán En estas mismas fechas O en la primera de mayo Este No han vacunado A los jóvenes Ni a los niños Entonces Pues hay que ver Como Que proponen Y además El ciclo escolar Ya está a punto De terminar ¿No? También Es correcto Pues bueno De ahí Algo más que agregar De este tema Pues que vayan Todos los maestros O sea Definitivamente Que vayan Pues de hecho Tú y yo tuvimos En comunicación Un maestro De aquí De la zona O sea Definitivamente Que vayan Porque bueno Todo va a ser Todo va a ser Muy saturado Como lo vimos Con el tema De los adultos mayores De que sí De que todo mundo Se quería vacunar En su momento Y todo Y al día siguiente Nadie ¿Qué es lo que hacía La Secretaría de Salud? O la Secretaría del Bienestar? Pues empezaba a convocar A otra gente De otros municipios Entonces No queremos que eso pase Si ya todos Tienen esa oportunidad Y el sector De los docentes Pueden ir a vacunarse Entonces Que lo haga Y que no Que vayan Que asistan Y que no más Porque me dicen Que no puedo tomar No me vacuno No Hay que vacunarse Hay que vacunarse Luego cheleamos Digo El alcohol está ahí Todo el tiempo Las vacunas no De verdad Es correcto Entonces Hay que ir Hay que vacunarse Entonces De veras Nosotros como medios No queremos emitir No queremos emitir Lo que se ha Estado replicando Siempre O bueno Con este tema De las campañas De vacunación Anticovid De que Se les informa A los municipios Vecinos Que hay dosis Que se vengan A vacunar A tal lado Y que no pase Lo que pasó En Gómez Efectivamente O sea De que al final Iban casa por casa Y oiga Traemos la vacuna Para que se vacunen Ay no Yo no me la voy a poner Por favor Póngasela Está muy chida Mire Le va a prevenir No yo no quiero No quiero Se van el jueves Y el día viernes Y cuando van a vacunar Acá en Gómez Que esto Pues Cámara Muy bien Efectivamente De ahí brincamos Otro tema Porque queremos tratarlo Nos quedan Aproximadamente Ocho minutos Y es La guerra Sucia Que se está llevando A cabo Para empezar Tenemos llamadita Buenos días Hola Hola Dinos Bueno Bueno Hola Hola Buenas tardes Dinos Buenas tardes ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí ¿A quién y para dónde? Para el rancho Agrícola La Brujita Sí Para Pato Para el macho Que es latina Ándale Para María Sí Y para doña Silvia Que la estamos esperando Y todavía no llega Doña Silvia No No es que sufrió un accidente Y la estamos esperando A que regrese Ah pero si está bien Sí Ah que bueno pues Entonces claro que sí Ahí quedaron los saluditos Ahorita una rolita ¿Cuál quieres? Una de Selena Una de Selena Claro que sí Ahorita la ponemos ¿Va? Sí Ahora sí Gracias Adiós Ay Bueno Bueno Está bien Quedaron los saluditos Para que vean que estamos Totalmente en vivo Ok Pues de ahí brincamos Como les decía A la guerra sucia Que se está llevando A cabo en esta Bonita ciudad En épocas Electorales ¿No? ¿Y a qué me refiero Con guerra sucia? Pues con que unos Están utilizando Vehículos del ayuntamiento Otros en mítines Le pasan a Al partido contrario Con altavoces O sea Pues qué onda ¿No? Pues efectivamente ¿Por qué no llevar Esa coherencia? Y aparte Todos tienen un techo Presupuestal Creo yo Y creo que algunos Ya los pasaron Pero bueno La magia De la contaduría Pues hace ver Que no Efectivamente ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué nos puedes comentar Daniel? Bueno pues es que es cada Es esto Es el pan de cada tres años ¿No? Digo pues es Es este Este pan alimentario De cada De cada tres años Y bueno pues Siempre ha sido así ¿No? Digo lo mismo ha pasado Con Con partidos políticos Que han estado En el poder Con lo mismo Que apenas van en una Regeneración Que van Fortaleciéndose Bueno Esto ha sido Prácticamente De cada tres años Denuncias políticas El tema de que Están haciendo esto Están haciendo el otro Pero nunca se ha visto Nada al respecto Entonces Hay que ver Al final de cuentas Si se hacen Las denuncias Correspondientes Si el IEP Se va a actuar Si el INE Va a actuar Si va a tomar Cartas en el asunto Y bueno Hay que ver Al final de cuentas En que consiste esto Lo único que si sé Y de propia voz De Los candidatos Independientes Pues es de que Como siempre ¿No? Cuando un candidato Independiente Quiere Contender Por la vía Independiente Vaya la redundancia Pues es con los que Siempre se les carga La mano Con los que Falta tal documento Es que Fíjate que Esta es que Ya me lo perdieron Y bueno Al final de cuentas Siempre son esas Piedritas en el camino ¿No? Es correcto Eso es lo que Creo que a nosotros Siempre nos ha quedado Claro Con Pues ya Los partidos Tradicionales Pues es lo de siempre ¿No? Digo Pues nunca ha pasado Nada Y al final de cuentas Pues esas son las benditas Elecciones Políticas Y es lo que estamos Obviamente viendo Que mira que Tal candidato Dijo esto Usted no le haga caso Esa es pura mentira Conmigo No va a haber Corrupción Conmigo no va a haber Impunidad Todo este tipo de De cuentos Que pues ya Ya no lo sabemos ¿No? Al final de cuentas Creo que La ciudadanía El ciudadano Ya está Pues ahora sí Que yo considero Que ya el ciudadano Ya está Con los ojos Bien abiertos Y al final de cuentas Va a tratar De apostarle A algo Que se puede creer Que sí pueda Funcionar En una comunidad Es correcto Mi estimado Milton Pues sí Es lo de cada tres años Y aún así Sigue estando Medio aburridón El asunto De las campañas En esta ocasión Así como que Como que medio Se tiran Como que no Aunque saludos A Puerto Vallarta Porque ahí sí Definitivamente Se usaron los golpes Digo Ah sí Allá subió sangre Allá subió sangre Si volaron cabezas Que no sigan En el ejemplo Los de aquí Con respecto Ah bueno Los de ella Aunque a más de algunos Le encantaría Que se agarraran a golpes Dos o tres Así es Pero hay que tener en cuenta Que son unas elecciones También atípicas Que por lo general Las elecciones fuertes Es cuando se hace Cambio de gobernador Cambio de presidente De la república Estas intermedias Y estas intermedias Siempre suelen ser más Más tranquilas Pero está la guerra sucia Y lo que me llama La atención De esas denuncias De ruedas de prensa Denunciando el otro Es que Pues estás haciendo Lo mismo Entonces que Te estás quejando Es como El que bulea Y al día que Se la regresan Pues llora Y reclama Están haciendo lo mismo Tú lo estás haciendo Pero hay otros Que no lo están haciendo Que si se están yendo Acá por lo legal Por lo que marca El YPC Y se la están haciendo Ahí sí Ellos qué onda Sí O sea Si ellos no hicieron nada Ha habido muchas quejas Por parte de Todos los partidos Contra el YPC Porque dicen Que se está luciendo Con sus errores Por ejemplo Decían que Hay un partido El PT No tiene candidata Diputada local Porque ellos El YPC No registró bien A la candidata Entonces cuando la candidata Empezó sus primeros días De campaña La tuvieron que bajar Porque tú no estás registrada Y el error Pues era de ellos Y pues sigue sin hacer campaña Porque ellos no corrigen Su error Como el caso de Morena Tania Bernardino Pero ahí Que no dio la 3 de 3 Y le dijo al YPC Me lo entregaste al fecha Tampoco lo entregó Bueno pero ahí Ella no lo entregó Y en ese caso Fue el YPC El que se equivocó Supuestamente ¿Cómo? ¿Tienen el recibo De que sí lo entregaron? Sí Y nada más falta hacer la corrección Y pues no lo han hecho Pues bueno Ay luego Cuando haga el sistema No hay prisa Ay bonito Bonito sistema Tenemos Burocracia Pero bueno Es el único que tenemos Y hay que hacerlo ¿No? Así es Hay que seguir las reglas Así es Pues es momento de despedirnos Porque ya nos quedan Unos segundos al aire Muchísimas gracias Por haber compartido Los micrófonos Esta vez Totalmente en vivo Esperemos que sigan así los Los programas Desde cabina ¿No? Se ven como que más Más cómodos Y vamos a tener ediciones Especiales Claro No, no, no Ni agua tienen Allá hasta tamales Les llevaban a la puerta Y si no me creen Hasta en uno Ahí está el video Pues vamos despidiéndonos ¿No? Gracias Carlos Gracias Daniel Gracias al auditorio Que nos está escuchando Y si me permiten Un saludo Que están dando lata De que Sí, adelante A la gente de Dima De todas las muchachas Y a Don Romo Un saludo Y gracias por A todo el equipo A toda la hospitalidad ¿No? Sí A Judith A Citlaly Ramos A Ceci A Juan Carlos A Samantha Esmeralda A todas ellas Por aguantarnos Y sobre todo Nosotros por aguantarlas Pero muy bien A todo el equipo Muy buen equipo Sí Saludos a todos ellos Pues muchísimas gracias Hay que despedir Milton ¿De dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno Diario del Volcán Todos los días Pueden encontrar el periódico Impreso en tiendas En tiendas de Venta de revistas Tiendas de conveniencia O en redes sociales Como Diario del Volcán Tanto en Face Twitter Youtube Ni en la página web Daniel Igual De igual manera En las plataformas digitales Allí estamos Las veinticuatro horas Los siete días De la semana En el Alza Zapotlán Perfecto Yo me despido Soy Carlos Grijalva De aquí precisamente La Mejor Gracias por habernos sintonizado Gracias a todas las personas Que nos van a ver Ahí en redes sociales Sí Así es Muchísimas gracias Nos despedimos Gracias Porque hablar de frente Es nuestro compromiso Es nuestro compromiso Escúchanos el próximo sábado Misma hora Misma estación Esto fue Hablemos de frente